La Cámara de la Cámara de la República Para enfrentar cargos por violaciones a derechos humanos y por corrupción no tiene precedentes y en este caso se está haciendo historia acá como se hizo en Londres cuando los jueces Lórez decidieron aplicar la Convención contra la Tortura en el caso de Pinochet Nosotros ya estamos preparados, en cuanto recibamos el fallo vamos a enviar un oficio al Embajador de Perú, a la Embajada de Perú entregando el original del fallo al mismo tiempo vamos a enviar una comunicación a Policía Internacional y a Gendarmería para la implementación adecuada y oportuna del fallo Yo asumo, acepto que han habido fallas, pero creo en los procesos mismos vamos a demostrar que actúe correctamente Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de circo ni de show mediático con la llegada y con la estadía de mi padre El presidente Alberto Fujimori cuenta con el respaldo de miles de simpatizantes Él ha sido presidente de este país y nosotros esperamos que él sea tratado en su condición de ex jefe de Estado Está a la espera de las instrucciones y me imagino que en las próximas horas o en los próximos días Alberto Fujimori Nosotros no vamos a aceptar arrestos Nosotros esperamos que Alberto Fujimori sea procesado en libertad Desde un inicio éramos optimistas confiábamos en la capacidad y en la total imparcialidad siempre que ha demostrado la justicia chilena Ya hemos concluido esta etapa corresponde ahora traer al extraditable y el Poder Judicial peruano va a demostrar también que se va a llevar un juzgamiento con las garantías del debido proceso y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos Ustedes no van a descansar Por supuesto, mientras tengamos vida seguiremos luchando y si no, ahorita estamos viendo que no hay justicia humana para nosotros esperamos que haya justicia divina Este es un día de triunfo, de júbilo pero además de confirmación de que la lucha continúa Son 15 años, 16 años de brega de los familiares y es por ello que creo que hay que destacar que es principalmente el triunfo de ellos Además que se cometieron contra el Estado peruano y dos casos de violaciones a los derechos humanos casos además que nosotros como familiares desde el año...